Fría como el viento y dice Te recuerdo así, tu pelo en libertad Y en la vida diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote admirar Intocable, inexusible, irreal Irreal, fría como el viento Que brinosa como el mar Dulce como un beso No te dejas amar por eso No sé si te tengo o no No sé si vienes o te vas Eres como un potro Si no vas Te recuerdo así, jugando en la cola Validosa, caprichosa Ideal eso Yo te recuerdo así Amando sin amar Impasible, imposible Vea pa' atrás Te alcanza Fría como el viento Peligrosa como el mar Dulce como un beso Pero no te dejas amar Por eso No sé si te tengo o no No sé si vienes o te vas Eres como un potro Eres como un potro Validosa, caprichosa Caprichosa, peligrosa como el mar Peligrosa como el viento Si Peligrosa como el mar Intocable, inaccesible Imposible de alcanzar Corazón Corazón De melón De melón De la patria De la patria Fabricosa, si Sería Fría como el viento Peligrosa como el mar Te recuerdo así Jugando a enamorar Te recuerdo así Amando sin amar Fría como el viento Peligrosa como el mar Eres tan diferente a las otras Que a veces pareces Irreal Si Tan incontrolable Como un potro Sin tomar Oh, oh Oh, oh Oh, oh Yeah Gracias